como amante de los autos alguna vez te preguntaste cómo sería una serie mezclando aspectos como las pistas de hot quiz ni for speed y un toque de ese famoso programa llamado american ninja warrior bueno por si aún no lo sabes eso es lo que es hyperdrive me imagino que ya algunos por aquí han visto dicha serie en netflix y así también deben haber otras personas que no y también te estarás preguntando andejes y tú qué haces hablando de series de netflix y es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte no la verdad es que existe y tiene que ver con algunas cosas interesantes pues después de todo lo principal que hablamos aquí son cosas de autos o que tengan que ver con el mundo motor y en dicho programa hay cosas que me llamaron la atención en un vídeo anterior hablamos sobre cómo funciona la fórmula 3 competencia profesional donde todos los pros que realizan drifting quieren estar y competir y donde te explico cada punto para que logres entender cómo funciona te lo recomiendo pues en mi opinión es un vídeo muy interesante y que te puede servir demasiado total que algunos me dijeron en ese vídeo oye y por qué no hablas de hyperdrive de netflix y como era algo que yo me había visto y me gustó bastante pues me dieron muchas ganas de preparar un vídeo sobre esto explicando lo más que pueda sin tirar muchos spoilers por si no lo has visto pues bueno qué es hyperdrive te preguntarás esta es una serie de netflix estrenada en el 2019 y cuenta con 10 episodios de 45 a 60 minutos de duración es una serie que se basa su formato en una competencia donde reúne a 28 pilotos internacionales tanto masculinos y femeninos que abarcan países como brasil francia alemania eeuu sudáfrica polonia reino unido y japón todos ellos se enfrentan con su propio auto modificado en un circuito que varía con cada etapa que pasa donde una de las principales modalidades o punto de vistas es sobrepasar la mayor cantidad de obstáculos realizando el arte del drift pero obviamente estos obstáculos que deben superar también deben contar con una gran precisión bastantes conocimientos mecánicos una buena velocidad y sobre todo una excelente estrategia ya que cada competidor cuenta con una pareja que lo estará apoyando desde un punto estratégico porque en esta serie no importa qué tan experimentado seas pues si no atacas todos estos puntos mencionados no importa qué tan bueno seas y eso es lo genial en esta serie hay de todo tanto obstáculos que parecen un poco simples pero no lo son hasta un puente gigante como balanza pero algo aún más genial para mí es la variedad de autos presentados aquí es verdad que no se profundiza en temas mecánicos ni en modificaciones si eres muy detallista te darás cuenta inmediatamente y a veces quisieras que explicaran un poco más sobre cada uno de los autos que lleva y que posee pero en general se engloba el tema de una manera más ligera para que cualquier espectador que no conoce mucho sobre autos no se sienta confundido con tantas especificaciones los autos que aparecen en el programa incluyen autos deportivos japoneses muscle car americanos estadounidenses autos 100% hechos para drift e incluso autos super deportivos ya sea que te gusten los muscle car los super autos o prefieras los modelos alemanes o japoneses hyperdrive te dará algo para alegrarte y estimularte visualmente incluso esto puede interesar hasta los entusiasta de los autos más casuales que saben lo suficiente sobre el rendimiento para medir la competencia y si me preguntas cuál es mi top de autos favoritos de la serie pues es muy difícil de elegir pero por supuestísimo está el nissan silvia s 14 coqui también está el foro mustang fastback 1965 de joao barrio el rx 7 fd de aaron parker el loquísimo y brutal dosh arger rt de alexander clouding y el toyota mark 2 de quizá raya guano y con respecto a mi competidor favorito creo que por mis gustos adivinarías a mí me encanta la actitud y manera de competir de fielding shredder me parece fascinante cómo se toma las cosas y esa actitud de lanzarse sin miedo a las cosas es lo que me encantó de esta persona obviamente también destacó la participación de diego higa un joven brasileño talentoso que es la referencia del drifting profesional en brasil el cual ha ganado más de 38 trofeos en tan sólo 25 años por si acaso si quieres saber aquí te dejo la lista de las personas que participaron junto a sus autos pero continuando los tipos de conductores en la serie son tan diferentes como las ubicaciones geográficas de las que proceden algunos competidores provienen de circuitos de carreras de resistencia mientras que otros son maestros de los rallies y otros simplemente son drifters que buscan el próximo evento para competir eso se traduce en poder ver qué tipo de conductor tiene el conjunto de habilidades más ágiles para ganar y qué tipo de cualidades se asemejan más a ti en los que te puedas sentir identificado los espectadores pueden ver las habilidades de él o la participante haciendo una combinación con su máquina en una competencia de eliminación para ver qué estrategia es la mejor y así ganar el programa de netflix explora un lado que muy pocas veces conocemos de los competidores que vemos en programas de este tipo en hyperdrive te cuentan la historia de cada uno de los competidores y el por qué están buscando la corona del mejor piloto del mundo como concepto hyperdrive se ve espectacular y te deja asombrado en algunos casos pero de ninguna manera es perfecto a lo que yo sé no hay una segunda temporada confirmada o quién sabe muy pronto o un futuro no muy lejano la anuncien pero está más que claro en que sería genial ver cosas nuevas y mejorar ciertos aspectos como estos paseos por el agua que en lo personal no me gustaron mucho sin embargo como entretenimiento hyperdrive es un espectáculo como ningún otro que para mi concepto mejora increíblemente con la inclusión de autos fue algo fresco y muy llamativo además de que me sentí agradecido porque nos dieran una serie de este tipo ya que casi siempre a los amantes de los autos nos ignoran pero poco a poco vemos más cosas de este tipo lo cual es genial hyperdrive como todo tiene sus altibajos celebraciones angustias tristezas fallas en los autos y errores del conductor pero todo combinado te deja entretenido e intrigado con finales de episodios de suspenso que te obligan a seguir viendo no esperes que verás una competencia súper profesional a un nivel como de la fórmula 1 o como la fórmula 3 recuerda que esto es entretenimiento y vaya que se logra con esas tomas épicas estas cámaras lentas los enfoques en los movimientos de los autos y todo ese suspenso que nos gusta si no la has visto te animo a que le des una oportunidad pues la verdad se los recomiendo anda que por culpa de fielding shredder no me hizo enamorarme aún más de lo que ya estaba del silvia s 14 pero cuéntame tú te gustan estas series de autos quieres que hablemos de otra en especial déjame saber todo eso aquí en los comentarios por mi parte fue todo por hoy recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales un abrazo a todo y nos vemos en la siguiente